¡Vive la vida! ¡Vive la vida! Hola Paraguay, muy buenas noches, bienvenidos a todos. Arrancamos este capítulo martes de Canta Contigo Paraguay, India Guaraní, y le acompaña Araceli, adelante. No intentaron imitar, intentaron hacer lo propio, y eso para mí vale muchísimo. Chicas, me encantó esta presentación, felicidades. Naty Balbuena va a cantar con el coach, que es Miguel Narváez, adelante por favor. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta, y un grango lo comienza a llamar. Su primera voz, la línea principal, digamos, y Miguel complementó increíblemente con esa armonía que se paseaba, era realmente increíble. A Don Rey y Ariana Madrid. Me estoy muriendo, muriendo por verte, agonizando, muy lento y muy fuerte. Arran, creciste muchísimo. Yo ya sabía que vos cantabas, siempre te veía peñeando ahí en las noches, haciendo también tu show, cantante de peña profesional. Pero en la primera ocasión, creo que todavía estabas un poco tímido, hoy te soltaste y la verdad que te luciste, bro. Felicidades, todo, la facha, todo. Fátima Román y Diego Vera. Demasiado nervioso entraste, mi vida, muy inseguro. Todo eso te jugó mal, ¿me entiendes? Yo te faltó el aire, mucho. Entonces no pude apreciar realmente lo que seguramente cantas en verdad. Pitu Willis y Monce Andino. Provócame, mujer, provócame, provócame. A ver, atrévete, provócame a mí, acércate. Se escuchó muy agradable también el trabajo, Oscar, o sea, que la armonía que hicieron. Estamos practicando a full. Que estuviste ahí justito, justito, estuviste ahí. Sigamos trabajando, ¿verdad? Sigamos practicando mucho. Va a gala de eliminación la pareja de... Fátima y Diego. Fátima y Diego a gala de eliminación. Los demás están clasificados a tercera ronda de competencia, señores. La cigarra que muere cantar. ¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida!